bienvenido al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo que va a ser completamente diferente a todos los que habéis visto referente al fallo muscular porque yo os voy a dejar la información y vosotros vais a sacar vuestras propias conclusiones de qué es lo mejor si entrenar al fallo si no entrenar al fallo si entrenar cerca del fallo cuando hacerlo porque hacerlo pues todas esas cosas las vais a sacar vosotros de este vídeo vamos a ello vamos a comenzar teniendo claros algunos conceptos y el punto de partida será la intensidad que es la intensidad os lo habéis preguntado alguna vez aquí hay muchos que dicen una cosa como el número de repeticiones que tú tienes que realizar en una serie o bien un porcentaje marcado de tu rm a realizar en una serie pero a título personal os diré que para mí hay dos tipos de intensidades hay una intensidad objetiva que se puede medir y otra medida subjetiva que va en relación con el grado de exigencia que puedes hacer en una serie y que también va más relacionada al esfuerzo percibido sin ser exactamente lo mismo ya que el esfuerzo percibido se refiere más a la sensación subjetiva de esfuerzo durante la sesión de entrenamiento y que puede variar mucho entre personas y aunque también tiene una escala para ser medible como la escala de bord no deja de tener un cariz más subjetivo ahora bien teniendo estos dos conceptos claros vamos a pasar a los tipos de fallos que nos podemos encontrar a la hora de entrenar en primer lugar vamos a hablar sobre uno de los tipos de fallos más comunes y de los que no se habla nunca curiosamente y es el fallo psicológico o motivacional muchas veces nosotros pensamos que hemos llegado al fallo pero nos encontramos un poco letárgicos en una situación con falta de motivación carentes de esa determinación que nos hace llegar a nuestros propios límites incluso no estamos suficientemente concentrados en la serie o en la sesión de entrenamiento para afrontar la misma intensidad de siempre y para eso es útil tener nuestro cuaderno o bien nuestro programa para apuntar las cargas las notas referente a todos los entrenamientos y así sabremos o al menos nos dará pistas de que en esa sesión no estamos al cien por cien pero esto es bastante común puesto que en nuestra vida tenemos muchos sub y bajas emocionales tenemos situaciones diferentes el estrés nos agobia bastante el ritmo de vida en general que llevamos nos puede influir muy negativamente y pensar que estamos entrenando al fallo y en realidad todavía tenemos pues algo más en recámara que ahora hablaremos también sobre el tema del río por eso viene bien tener un diario de entrenamiento pero también tener en cuenta si ha sucedido algo ese día que nos pueda afectar emocionalmente oa nuestra concentración como preocupaciones los típicos pagos los trimestres el autónomo y su bueno perdón en ciego decidme vosotros que creéis más idóneo que en esta situación cuando nosotros estamos estresados tenemos incluso factores emocionales negativos vendrá bien ir al fallo o vendrá bien estar cerca del fallo a esta pregunta os responderéis vosotros mismos a medida que vaya transcurriendo el vídeo en el siguiente punto vamos a comentar otro fallo muy común sobre todo en ejercicios multiarticulares o muy demandantes como puede ser el fallo cardiovascular o un fallo cardiorespiratorio esto no quiere decir que os tengan que hacer una rcp ni una reanimación y hostias sino que simplemente por fatiga por esa falta de aire en ejercicios bastante demandantes como puede ser una sentadilla un peso muerto o incluso una prensa en el que vayamos a muchas repeticiones que nos provoca un aumento de las pulsaciones y una disminución del consumo máximo de oxígeno lo que mermaría completamente la eficiencia en el ejercicio se puede llegar también al fallo precisamente por esto yo creo que en los dos ejercicios donde más he visto esto ha sido tanto en las sentadillas como en las zancadas son infalibles para aumentar pulsaciones desde luego si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi información en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesorio otro de los fallos más comunes es el fallo técnico el fallo técnico ocurre cuando yo no puedo realizar una repetición adicional pero dentro de una técnica en la que no pueda hacer trampa balanceos o falta de coordinación ahí es cuando se produce ese fallo técnico y gente que lo confunde con el fallo muscular de hecho muchísimas ocasiones hay un fallo técnico y luego se aprovechan unas repeticiones más con trampa para llegar o estar más cerca de lo que sería el fallo muscular y no sólo se pueden hacer esas repeticiones con trampas sino también con la ayuda de un compañero ahora bien hablando de lo que es el fallo muscular hay que entender también que puede estar asociado a otro tipo de fallos ahora me diréis pero nota que coño me estás hablando de más fallos musculares y que hostias bien pues lo sencillo de esto es que el fallo muscular ocurre cuando ya un músculo o un grupo muscular no puede alcanzar su máxima capacidad de contracción y no puede realizar una repetición adicional a un ejercicio aún sobrepasando los límites del fallo técnico y ahora vamos a ver por qué se provoca este fallo muscular que puede ser multifactorial una de las principales causas es el estrés metabólico que durante el ejercicio se acumulan metabolitos como el lactato o los iones de hidrógeno que pueden provocar una alteración de ph y producir más acidificación en la zona contribuyendo así al fallo muscular otra de las causas del fallo muscular sería el agotamiento de las reservas de energía ya que durante ese ejercicio intenso y en la mayor parte glucolítico en lo que se refiere a hipertrofia se agotarían las reservas de energía de ese glucógeno muscular y atp lo que afectaría a la capacidad del músculo para mantener la contracción y generar fuerza ya que no hay combustible para hacer esa contracción también puede venir ese fallo por un daño que le estamos provocando al músculo recordamos que estamos bajo tensión haciendo un ejercicio prolongado que puede causar micro lesiones en las fibras musculares de hecho es la finalidad en sí del entrenamiento de hipertrofia pero no sólo se provocan lesiones en las fibras musculares también puede afectar al tejido conectivo y de ahí que muchas veces aunque no se haya llegado al fallo muscular si se ha podido llegar al fallo articular que es muy común que por dolor o por lesión tengamos que parar la repetición porque nos está doliendo mucho el músculo o bien la articulación y eso provoca ese fallo ahora deberemos señalar que este factor puede venir relacionado o puede ser independiente estamos hablando de el fallo neuromuscular que ocurre cuando ya no se puede realizar una repetición adicional en un ejercicio debido a que el sistema nervioso te impide reclutar bien las unidades motoras ya pierde esa capacidad de reclutamiento y de activación para producir una fuerza voluntaria aquí nuestro sistema nervioso disminuye la excitabilidad neuromuscular y también la capacidad de transmitir los impulsos nerviosos ahí hay una disminución bastante severa de reclutamiento y no se pueden activar bien esas unidades motoras para tener un mínimo de control de coordinación de sincronización en la eficiencia a la hora de la contracción muscular y esto suele ocurrir porque o bien hemos entrenado muy al fallo con muchísima intensidad o también hemos provocado mucha fatiga en ejercicios bastante demandantes en los que también hemos podido llegar a estar o muy cerca del fallo o en el fallo es por eso y justamente en estos factores donde se ve una buena planificación del entrenamiento y ahora lo que yo quiero que penséis y que os contestéis vosotros mismos es bueno entrenar toda la sesión al fallo podríais generar la misma cantidad de fatiga y tener el mismo rendimiento en todos los ejercicios de una misma sesión si todos van al fallo y claro hablando de fallo muscular no de fallo técnico de acuerdo y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código en nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida os voy a poner un ejemplo si vosotros llegáis y empezáis el día de piernas con sentadillas y trabajáis a muchas repeticiones y cerca del fallo generará mucha o poca fatiga y si al principio de la sesión ya tenéis mucha fatiga los siguientes ejercicios que hagáis tendrán también mayor eficiencia yo creo que la respuesta está clara y sobre todo hay que encontrar un equilibrio en el radio estímulo fatiga porque tú puedes estimular cerca del fallo y también metiendo ejercicios en donde vayas al fallo pero que no sean tan excesivamente demandantes como pueden ser los ejercicios básicos o multiarticulares y ahora me diréis hostia pero si en los básicos y en los multiarticulares no puedo meter mucha intensidad entonces cómo voy a mejorar si son la base para ponerme todo grande y todo fuerte pero eso no quiere decir que tengas que añadir intensidad al principio o realizar esos ejercicios básicos o multiarticulares al principio de la sesión os planteo una cosa y voy a algo que he dicho al principio que es la sensación de esfuerzo percibido o bien el rp que se podía medir en la escala de borg del 1 al 10 si por ejemplo hacemos esa sentadilla al principio de la sesión y vamos muy al fallo la sensación de esfuerzo va a ser la misma que si hacemos otros ejercicios antes y ponemos esa sentadilla al final al fallo yo creo que no verdad así que ya sabéis hacerlo comprobarlo por vosotros mismos y tomar vuestras propias conclusiones ahora bien para una persona que no ha hecho pesas en su vida o que no tiene muy buena base física es necesario que esté cerca del fallo muscular en esto sí que os tengo que decir que no puesto que al principio tenemos unas fuertes adaptaciones en las que vamos progresando muy rápidamente y si tenemos una buena programación podemos hacer que esa intensidad vaya subiendo poco a poco y no siempre trabajemos tan al límite entre otras cosas también a esa persona le generaría bastante fatiga al principio y se puede asustar y ahora os pregunto yo si entrenamos cinco o seis días a la semana estaría bien entrenar todos esos días a muy alta intensidad o muy cerca del fallo bien aquí os digo que siempre hay un proceso de individualización y hay personas que aguantan muy bien el tema de la intensidad yo entrenado con gente como jimmy atienza que le flipa la intensidad y no entiende entrenar de otra manera que no sea al fallo hay otras personas que sí por ejemplo le produce mayor fatiga y necesitan recuperarse más tiempo en esos entrenamientos tan intensos además os digo que no es lo mismo planificar para un culturista natural que otro culturista que utilice sustancias ya que tiene una recuperación superior pero eso no quita que siempre se puedan hacer buenas planificaciones en el entrenamiento de una persona y bueno colega espero que te haya gustado el vídeo que te haya molado ya sabes por favor dios suscríbete dale a la campanita y esas cosas y coméntame en los comentarios tanto tu experiencia como si quieres que siga hablando de estas cosas en mis vídeos venga nos vemos un abrazo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y